Hola a todos, empiezo el vídeo de YouTube con este Simca San Sebastián 37.677 creo que la matrícula y lo continúo con esta Super CBX1000 Esta moto, bueno, bueno, lo que voy a contar en este vídeo por un lado, moto exquisita, increíble, exótica, con una customización y restauración brutal y otro punto es que hemos acabado hasta las mismísimas, no voy a decir qué, pero ya sabéis de la homologación, madre mía, pobres nosotros y pobre cliente y pobre todo quisqui, madre mía, a ver aquí que pase sin problema si no le aparto la moto, solo hace falta que la tiren Se ha cagado en mí, pero bueno, disculpe caballero En cualquier caso, continuamos, aquí he venido con la mochila como siempre acostumbro, con un trapito, le doy un lavado y me refiero, antes de los vídeos, pues si hay alguna sociedad por ejemplo, por motivo de charco lluvia y me salpica, pues procuro darle un repasito pre-vídeo, le da un par de trap de por ahí atrás para solucionarlo y ya está, el casco es un Bell Bullet blanco sencillo y pasamos con la moto, entonces, moto Honda CDX1000 ProLink modelo de monoamortiguador, cosa que se respeta en este modelo pero luego diré por qué, se ha alterado es decir, las llantas son diferentes la original venía con carenado, este modelo con llantas de 19, de 18, en este caso son llantas de 17 horquillas invertidas, por supuesto en el año 81 no existían horquillas invertidas lo que sí se está respetando es chasis, motor depósito, tapas laterales pero se ha modificado de subchasis, colocando un asiento monoplaza artesanal, con el colín de CBX1000, no el de ProLink, sino el del modelo anterior que opinamos que es más chulo, luego haré un enfoque trasero para que veáis la moto que luce espectacular, se mire por donde se mire, también quiero añadir una cosa, esta moto no está a la venta no está a la venta, sino que tiene propietario la modificamos bajo encargo y a gusto del propietario nosotros somos Café Racer Spirit en San Sebastián y efectivamente esta moto se queda en San Sebastián, entonces pasamos a las reformas y comentamos más cosas, mira, otro breve inciso, vale, esta moto está vendida, ya tiene propietario, Hugo, quiero otra igual, problemas, problemas uno, encontrar una CBX1000 base adecuada para modificar con documentación y en orden de marcha como poco ya tenéis que preparar en torno a 10.000 euros otra observación CBX1000, hay muchas que se han importado de Francia, Alemania, bla, bla, bla quedan matriculadas como vehículo histórico esas matrículas que empiezan por H un vehículo histórico no se puede modificar, bueno, se puede pero no se debe es decir, si aparecemos con una CBX1000 histórica en ITV, mal asunto chirría todo porque la condición para que un vehículo histórico se pueda matricular es que la moto ha de estar 100% original vamos, retrovisores, intermitentes etcétera, todo suyo si se altera algo, por ejemplo no, es que el manillar lo he tenido que cambiar te dicen, ¿por qué lo has cambiado? pues porque no encuentro recambio original entonces suele haber ciertas salvedades para históricos, pero lejos de lo contrario esto ni de loco se podría realizar alguna vez he visto proyectos Café Racer modificados, completos matrícula histórica y dicen moto homologada Café Racer, histórica ITV cada 3 o 4 años pasa ITV sin problema es que eso es más falso que falso una moto con horquillas invertidas de estos años no está homologada en ficha ni de lejos una horquilla invertida no, no se justifica el que no se encuentre una horquilla original para una CBX1000 para plantarle una invertida aunque sea mejor que luego este es otro tema de homologaciones que anda que justificar que esto frene mejor que una horquilla del año 81 es decir que una horquilla de una Speed Triple del año 2007 que hay que justificar que frene mejor que el tren delantero de una CBX1000 ProLink del año 81 es que manda pelotitas pero bueno en cualquier caso es curioso porque Honda CBX1000 es 1050 de cubicaje y Triumph Speed Triple 1050 efectivamente cubica lo mismo entonces son motos de mismo cubicaje peso similar y por tanto se puede extraer e incorporar este recambio sin problema bueno voy a empezar a moverme por la moto que si no estoy aquí de forma estática creo que me estoy explicando bastante bien es un vídeo que va a ser bastante completo y tiene información de todo tipo entonces vamos por partes os he dicho que la moto es muy bonita desde la vista trasera y lo vamos a contrastar o confirmar mejor dicho está con la luz LED brutalísima no me acordaba de que había dejado la luz de posición pero bueno ah sí ya sé por qué lo he hecho aquí está el contacto 708 kilómetros quito había sacado la moto de las pruebas porque hemos hecho ITV es decir frenada luces bocina más proyecto homologación que es revisar una a una las reformas Café Racer Spirit esta sería nuestra tercera CBX 1000 customizada tenemos otras dos en el taller mucha gente nos pregunta por ellas una es matrícula San Sebastián me la voy a quedar yo y la otra es exactamente una Ceuta es otra matrícula Ceutí es una CB1 de doble amortiguación de las que se cotizan y ninguna de las dos se vende la de San Sebastián me la quedo y la otra estaba pensando guardarla para mi padre aunque no sé si le veo con muchas ganas de conducirla en cualquier caso de verdad no las tenemos a la venta hombre lo que digo son unidades de 10.000 euros si me decís Hugo te doy 20.000 pues se vende pero en precio mercado lo descarto entonces con la ITV ya pasada estoy esperando a que salgan de oficina con la documentación con todas las reformas fijadas plasmadas en ficha cojo la mochila el casco me monto Café Racer llego a Café Racer quito el silencioso y ahora ya a disfrutar de la moto el propietario está informado actualizado del proceso ha sido una homologación durísima durísima hablo de más de un año de espera entonces que exagerar un año si yo homologo en una semana raro me parece homologo en un mes puede darse si va ligero homologo en dos promedio dos tres para un proyecto así complejo puede ser pero porque hemos tardado o se ha tardado un año y pico por esto bueno y por eso porque cuando se cambian los frenos en una moto la horquilla el conjunto delantero incluye frenada entonces hay que hacer una prueba de frenada para la prueba de frenada se desplaza al laboratorio a por ejemplo a San Sebastián y se han de hacer pruebas de frenada que consisten en una velocidad de 50 frenar a cero de forma brusca entonces ¿qué problemas hay? pues efectivamente se reduce a el tiempo fijaos qué moto es lo que pesa qué postura de conducción tiene qué neumáticos tiene entonces hola Café Racer tenemos programada una ruta por vuestra zona para tal fecha va llegando la fecha todo bien tenemos la moto preparada tal y cual jarrea ese día laboratorio ¿qué hace? no nos espera sigue su ruta San Sebastián Galicia no sé qué va cambiando Toledo hace una ruta por España vale pues la siguiente cita que nos dan en dos meses en tres meses entonces claro van pasando meses por culpa del tiempo por culpa de la lluvia es una locura un día llegamos hacía un tiempo medianamente bueno o medianamente malo yo qué sé es que fijaos qué tocho con esto frenar de 60 a 0 con lluvia con estos neumáticos equivale a piñarse a pegarse en la leche de cojón lo siento pero es que me daba un apuro esto es una moto muy buena muy gorda y es que paso de hacer ninguna tontería frenando brusco es que me parece un sinsentido la prueba ya siento que me está saliendo una rabia increíble pero es que tener que justificar que esto frene mejor que frenos originales de una Honda CBX1000 del año 81 que tiene 42 años 41 años es increíble pero bueno en cualquier caso escape artesanal bueno me quedo con la historia esta verdad entonces llegó un día que que el tiempo estaba regulero había pues como así charquitos intermitentes y yo dije bueno venga pues el cliente quiere la moto me voy a esforzar voy a evitar caerme que salga todo bien pues no solo es el tiempo sino que se colocan en dispositivos en la moto tipo cobertura satélite tal y cual y y esto es y esto es una cobertura es decir la cobertura fallaba donde estábamos por ejemplo aquí la señal que se acogía era mala entonces para la siguiente nos dijeron pues no se ha cogido bien los datos esto habrá que repetir pues venga otros dos meses para la siguiente ruta y encima no va a poder ser en vuestra zona porque hay muy mala cobertura y os tenéis que desplazar a no sé qué sitio para hacer la prueba de frenado y ojo la prueba de frenado no se puede hacer en carretera porque la moto está sin homologar está asegurada por supuesto pero sin homologar entonces una prueba de frenado no puede efectuarse en carretera tiene que ser como una especie de circuito como una especie de recinto privado donde ubicamos un recinto privado con cobertura y un día que no nos llueva se tienen que alinear los astros entonces bueno nos dijeron el laboratorio muy bien tenéis que venir con la moto en cuestión para entonces se nos acumularon otras tres motos así que fuimos con un total de cuatro motos a homologar el mismo día tenéis que ir a no sé dónde nos mandaron a una hora y media de distancia del taller para luego perdimos todo un día para hacer cuatro pruebas de frenado en moto no solo eso las pruebas de frenado en moto cuestan a 350 euros masiva por cada moto es decir 423 euros creo que sale por cada moto por cuatro estuvimos ahí 1600 euros y un día que perdimos para justificar que un tren delantero incorporando nuevos frenos es válido para la moto en cuestión bueno vale guay ¿verdad? horrible en definitiva se pospone dos meses dos meses dos meses dos meses pues pasan ocho meses más lo que tarda el ingeniero en hacer el informe más lo que tarda el laboratorio en validarlo más que nos rebotan del laboratorio con dudas más que las respondemos más que enviamos a ITV porque los ingenieros están en ingeniero laboratorio e ingeniero en la ITV y nosotros tenemos un ingeniero que elabora todo el proyecto está especializado en coches pero con nosotros se puso muy al día con las motos y la verdad que trabaja muy bien entonces bueno ha sido una mezcla de rebote ITV ingeniero ITV laboratorio bla 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 y nosotros como taller no tenemos contacto con laboratorio tenemos contacto con ingeniero más ITV entonces es una especie de zig zag de comunicación que es horrible ingenieros es decir laboratorios funcionarial y trabaja muy 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 lento y es decir esto me permito decirlo así porque si encima estás detrás de ellos para corre 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 cogen tu expediente y te lo ponen el último de la cola así que ya es el colmo de esto entonces pues hay que esperar que todo siga a su curso y nosotros que estamos al corriente de la situación más o menos entendemos que tarde pero es que un cliente que es profano sin querer ofender es decir que con toda la ilusión piensa que la moto se hace en tres meses que igual son cuatro o cinco según calidad según nivel de reforma según se atasca recambio pero lo que no entiende es que por papeleo por simple papeleo verificación cálculos fotos y demás se alargue en plazo de un año es que a uno se le baila la ilusión el cliente este ha sido muy paciente es un conocido mío le hice un buen precio por la moto nos hemos enrollado con cortesía etcétera pero es que la espera desespera como se suele decir y bueno ahora sigo grabando porque se acercan a darme la documentación la pegata sí gracias dos años el informe está correcto y como toda esa notación hemos tenido que poner estás todo el día aquí grabando espero que no dimes ahí en el vídeo que si sales tú no la verdad que no te he enfocado y los coches y eso espero que tampoco pues tampoco sí solo tener cuidado con matrículas y todo vale bueno yo te he puesto toda la reforma tienes aquí te he puesto una segunda hoja sí venga de lujo muchas gracias venga pues ya veis la moto homologada me ha dejado un poco cortado el tío pero bueno sin problema además yo creo que se puede grabar sin problema en todos lados así que bueno que le fue bien no tengo ni idea cómo se llama en cualquier caso moto terminada homologada aquí tengo la pegatina ITV yo he educado soy un rato pero si me tocan los cojones también se se ir de listo así que bueno aquí yo pago yo vengo de esta forma con todo homologado y si la moto se tiene que pasar se pasa si no no se pasa en definitiva me da por culo todo ya así que estaba ya caliente con laboratorios y con esto pues bueno me ha venido un poquito ya arriba Ceuta B estas motos Honda CBX1000 provienen llegaron contadísimas es decir principalmente puertos francos Ceuta Melilla Islas Islas y hay muy pocas que se matricularon en península las hay Barcelona las hay Madrid pero hay muy pocas que son efectivamente provinciales de época como por ejemplo la de San Sebastián de San Sebastián tenemos contabilizadas cuatro que hubo tuvimos tres una negra una roja y una gris la roja es la que tengo en el taller y que conservo así que bueno ni tan mal por aquí que se observa el basculante monobrazo triunfo triple 1050 con su monoamortiguador algunos nos preguntáis ¿esto se adapta sin problema? hombre la palabra sin problema no es efectivamente sin problema sino que como veis se ha de hacer cierto refuerzo para que resista para que se pueda adecuar todo aprovechamos este refuerzo para colocar las estriberas traseras aquí se hace una restauración completa desde chasis pintura motor pulidos la caja del filtro de aire permanece original mucha gente quiere alterarlo y poner seis filtros de potencia pero claro aquí tenemos un problema fijaos que esto hace un efecto banana entonces si colocamos los filtros golpearían entre sí entonces tiene bastante complicación esto no es carbono real esto es chapa y esto es plástico por decirlo así entonces esto es un proceso de hidroimpresión pero bueno la calidad ya veis que es bastante correcta los asientos con muy buen acabado los hacemos con base de chapa espuma que es un aglomerado de espuma y luego la chapa se trata con epoxi para que no se oxide en cualquier caso el apartado final de tapizado va de la mano de un profesional ya que para este correcto acabado queremos ofrecer máxima calidad y si hay que delegarlo se delega entonces es un chico cubano que trabaja con mucho detalle empezó con trabajo justito porque recién llegó a la ciudad pero con nosotros pues bueno le damos bastante trabajo es decir cada moto se la recomendamos a él y encima recomendamos entre nuestros conocidos también cogecoches etcétera y trabaja muy muy bien por aquí velocímetro motogadjet los testigos mandos simplificados puño y rizoma intermitentes motogadjet retrovisores laterales es de marca high sider el bombín pues alterado también esta es una posición de seguridad en la que no se puede extraer aquí estaría así un giro más y sería la de seguridad y una más y ya quedaría en neutral para que veáis el vehículo el vehículo como arranca el ralentí lo tenemos que regular un poquito es decir subirlo pero bueno ya veis que aguanta bastante bien sí que tiene un traqueteo esta moto tiene en torno a 48.000 kilómetros si no recuerdo mal y es muy característico pues el sonido de la distribución en las ondas en las boldor en las 750 en las 750 son modelos incluso noventeros pero bueno es como muy habitual entonces habría que tensar un poco corregirlo pero vamos que el motor está sano sanísimo no hay ningún ruido raro ni humos raros entonces bueno sigo explicando por aquí el faro es un OLED cambiado con soportes artesanales guardabarros metálicos se exige con el labio también tratado en epoxi para que resista golpes de piedritas etcétera para que no se oxide es una resina pero bueno se utiliza también como pintura últimamente se pueden pintar con resina se pueden aplicar diferentes resinas me refiero de colores y quedan pintura pues bastante sólida sin problema este labio es requisito indispensable para poder homologar una moto si no dirían que tiene aristas cortantes aquí que tenemos fijaos wheels and waves y esto era con motivo de un concurso en el que presentamos la moto y quedamos en segunda posición la verdad que fue una segunda posición pareja con otro proyecto y la moto ganadora pues dentro de los participantes fue un preparador francés wheels and waves son franceses hicieron un buen trabajo pero bueno al final es como si se celebra un concurso en España que gana un proyecto español bueno fue algo así como un poco raro pero bueno es que esta moto gustó un montón y con un segundo premio que nos marchamos pues bueno más que bueno por aquí se ve la llanta la unidad CBX1000 tenía unos neumáticos de 110 y 130 traseros y tras las reformas pues bueno tiene unos diablos supercorsa ahí estaría de 180, 55, 17 con un índice de velocidad y carga 73 W ni tan mal por aquí intermitentes catadiótrico luz de matrícula así que lo que he hecho en este vídeo ha sido grabar la unidad al completo explicar los problemas de la homologación que a uno desquician y también hemos aprendido que a cierta gente no le gusta que se grave en la ITV y con esto ya me despido hasta la próxima